En Vivir Mejor vamos a hablar de las nuevas tendencias en patologías de columna, los nuevos tratamientos y en especial los tratamientos para la hernia de disco. En Vivir Mejor les voy a hablar de las ventajas y beneficios del Plan Mujer. Preservación del bosque nativo será el tema que vamos a abordar en Vivir Mejor. Usted ya sabe, Vivir Mejor, los sábados a las 14 por la pantalla abierta de Canal 13.